No, no, es una máscara que tiene el servicio para todos los pacientes habitualmente posquirúrgicos, no tiene nada de especial. Doctor, Sandro estuvo muchos años con dificultades para respirar serias, que no podía subir dos escalones. A partir de ahora que ya respira solo, ¿cómo es esa oxigenación? ¿Cómo es la vida de Sandro a partir de ahora? Una vez más, me estás haciendo poner en futurología que es muy difícil decirlo. Uno cuando trasplanta un paciente, no este paciente, a cualquier paciente lo que trata de hacer es sacar una enfermedad terminal para que vuelva a tener una calidad de vida digna o buena. El 90% de los pacientes trasplantados, cardíacos y cardiopulmonares y pulmonares, vuelven a hacer sus tareas habituales. Entonces, este paciente es un paciente con patología terminal. Y lo que uno trata de hacer es volverlo a una situación clínica lo mejor que se pueda. ¿Hasta dónde puede llegar o cuál es el objetivo? No lo sé, pero la razón del trasplante básicamente es que tenía una patología terminal, tenía indicación clara de trasplante, no tenía contraindicación para el mismo. Y bueno, se logró este objetivo y ahora todo es sumar. Hasta dónde llegue es difícil decirlo. ¿Se le enseña a respirar a una persona que tiene este tipo de trasplante, nuevamente hay que hacer ejercicio, si se lleva tiempo, doctor? No se le enseña a respirar porque todos sabemos respirar. Por ahí lo que se le, en esta situación, con un estado de desnutrición producto de la enfermedad de base, hace que la masa muscular en el cual uno trata de respirar sea menor. Entonces, uno lo que hace con los quinesiolos, con la alimentación, con la nutrición, con hablando, con un montón de cosas, hace que vuelva a tener una respiración adecuada. Pero respirar, saber respirar, creo. Obviamente, me refería a eso, se ve ejercitación. Absolutamente, todo el tiempo, sí. Es uno de los puntos claves de esta situación. ¿Y que no tenga analgésicos es común? ¿Eso es un paciente, digamos, extra o extraño o realmente sucede que no tienen dolores? Los analgésicos uno los utiliza de acuerdo a las necesidades de lo que plantea el paciente. Uno quiere que un paciente no tenga dolor y que esté bien. Los efectos, a veces los analgésicos tienen efectos deleterios para estos pacientes. Uno le da un analgésico y por ahí disminuye más la contracción muscular respiratoria. Entonces, si el paciente puede aguantar y está bien, como en este caso, es muy bueno que no tenga otro tipo de medicación aparte de la que recibe. ¡Toma agua! Sergio, por favor, un ratito. El doctor... Toma agua, doctor. Le acaba de decir el doctor que está siendo alimentado todavía por sonda nasogástrica, ¿sí? Bueno, y no quiere decir la fuerza y las ganas que ponen las chicas de afuera. ¿Qué se le puede decir a las nenas que están ahí? Como para un mensaje clarito, llano, simple... Clarito y sencillo, que vamos bien, que la cosa va bien, que está dentro de los parámetros preestablecidos y que realmente la evolución es satisfactoria, ¿sí? Y lo sorprenden ustedes también. A ver, no sé si entiende que se ha marcado, yo creo que lo he dicho hace ya unos días, hemos marcado un camino. Que venimos analizando desde hace bastante tiempo. No se ha salido ni para un lado, ni para el otro. Ni para el malo, ni para el excesivamente bueno. Está dentro de los parámetros de las cosas que hemos programado y esperado. ¿Ha podido descansar, Sandro? ¿Ha dormido en la noche? Sí, sí. Hablaremos después con el director, seguramente les dará el lugar donde darán la charla. En la previa diríamos al parte médico del miércoles. Sí. ¿Nadie más lo ha visitado? Los hijos de Olga y nadie más. Los hijos de Olga tuvieron que viajar a Buenos Aires por unas cosas, pero han estado en compañía de ellas, sobre todo en las primeras horas. ¿Quién es la habitación? Está en una sala de cuidados intensivos, no sé si conoce una sala de cuidados intensivos. No, no conozco, creo. Datamos de que la gente, los televisores son de otro tipo ahí. La pregunta es, bueno, por ahí media obvia. Si se le acerca a un celular, ¿en cuántas horas podría él hablar? A mí ya nos la pasamos hablando nosotros por celular. No creo que él no hable por unos días, ¿eh? Y sobre todo con ustedes, porque son bastante... No, no, pero por ahí aparece. Bastante insistentes, no, no, todavía no. Lo primero que hablar con la familia, seguramente. ¿O le va a escribir? Está escribiendo ya hace unos días. ¿Qué otras cosas? ¿Eh? ¿Qué vamos a ver qué escribir? Le solicita las cosas que necesita. ¿Le sigue haciendo señas? Sigue haciendo señas y sigue haciendo chistes. ¿Hubo agradecimiento con ustedes? Está muy contento con todo el grupo de trabajo. Y con todo, con el donante y con todos los que han colaborado con él. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien. La palabra del doctor Perón y la palabra del doctor Perón. Gracias. Gracias.